Música Música Adivina que será que chultas con dos chicas llegando a la plaza Adivina que será que chultas con dos chicas llegando a la plaza Una es la verdita, otra es la flaquita Así es tu papá Una es la verdita, otra es la flaquita Así es tu papá Por ese pecero de fe le devoción Con los chultos valores de tiqui-mai Somos mejores, pierdo y arenas Juntos a esta manera de existir Explosión Música 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 Una es la gordita, otra es la franquita, así es tu papá Una es la gordita, otra es la franquita, así es tu papá Por eso cantaremos, bailaremos hoy, con los chostros donados de Tequiquipán Somos tejores, ya no eres más, juntos la estamos en el sol y el próximo Música Y explosión Música 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 ¡Eso! ¡No sabía que la amistad y las chicas, Lucien Raga, las bellas! ¡¿Cómo pasa?! ¡Eso! ¡Cantando a vosotros como van a explotar la zaracuán morir! ¡Eso! ¡Cantando a vosotros como van a explotar la zaracuán morir! ¡Eso! ¡Cantando a vosotros como van a explotar la zaracuán morir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cantando a vosotros como van a explotar la zaracuán morir! Linda luciana guita, ¿dónde te fuiste? ¡Tú que brillas por las noches bonitas de amor! Linda luciana guita, ¿dónde te fuiste? ¡Tú que brillas por las noches bonitas de amor! ¡Yo te quiero con toda mi alma! ¡No me dejes! ¡No, por favor! ¡Yo te quiero con toda mi alma! ¡No me dejes! ¡No, por favor! ¡Porque la amistad y las chicas, Lucien Raga, las bellas! ¡Bailaremos hechos más y sí! ¡Con bala de explotación! ¡Explotación! ¡Eso! ¡Cantando a vosotros como van a explotar! ¡Eso! ¡Cantando a vosotros como van a explotar el veinticuatro vilante 멤�üismo! ¡Que suan amores! ¡Ar Renatina est maior en t todas las noches destas! ¡Suscríbete al canal! 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 Chirik, 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 Se suara jare, kikibura celulara, maximita. Chirik, Chirik, Se suara jare, kikibura celulara. ¡Vacinita! ¡Quitín piquisa! ¡Nayora de engañista! ¡Y a tejeta el tiquipeña! ¡Quitín piquisa! ¡Nayora de engañista! ¡Y a tejeta el tiquipeña! ¡Aran más rojo, selvañeras! ¡Uñas con mamacita! ¡Guitín piquisa! ¡Apura de engañista! ¡Nayora de engañista! ¡Nayora de engañista! ¡Vaya, vay, vay! ¡Adaña, vay! ¡Motre, de, vado! ¡Motre, caballero, espaduera, su tarakki! ¡Motre, caballero, espaduera, su tarakki! ¡Motre, caballero, listo! ¡Dulán, vay, vay! ¡Combler, barro, chotano! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades no shi, Justin! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!